Lo último de la noticia con Magister Comunica Viajio Pilieri Con María Corina Machado vamos a ganar el 22 de octubre en toda Venezuela El coordinador nacional del partido político Convergencia, Viajio Pilieri Aseveró que están convencidos del triunfo contundente de María Corina Machado Su abanderada para la primaria 2023 que se llevará a cabo el próximo domingo 22 de octubre Viajio Pilieri, máximo representante de la tolda tricolor Ratificó en una entrevista radial que Machado tiene todas las de ganar En el hito electoral más importante de los últimos años Y que se ha convertido en un paso crucial para consolidar el cambio político Que anhela el 85% de los venezolanos Viajio Pilieri Expresó que de manera holgada y amplia se vivirá el triunfo de Machado Quien lidera todas las encuestas y sondeos de opinión de las firmas más reconocidas del país Además que se siente y se ve en cada comunidad, pueblo y ciudad de Venezuela Con el paso de las horas, Convergencia mantiene desplegada su dirigencia en cada municipio y estados del país Para impulsar la candidatura que tiene el mayor arraigo e identificación con el sentimiento que el país reclama Además resaltó el compromiso solidario de aportar una muy importante cantidad de votos Que nuestros líderes han captado con el firme compromiso de votar por María Corina Asimismo ratificó su compromiso con la unidad y con el objetivo superior Que es derrotar al régimen de Nicolás Maduro Y lograr el cambio que la inmensa mayoría de los venezolanos queremos y necesitamos Tintas, problemas que se dan en nuestro país Esto siendo un llamado a la no injerencia y al respeto de la soberanía Un llamado que ha hecho en reiteradas oportunidades el Ejecutivo Nacional Vemos acá como el jefe de la delegación, el doctor Jorge Rodríguez Pues se saluda a la comitiva que lo acompaña durante la tarde de hoy Es parte de lo que se desarrolla a esta hora acá en Barbados Un nuevo encuentro entre la oposición y el gobierno venezolano Recordamos que durante la tarde de hoy se están firmando dos acuerdos parciales Relacionados con las garantías electorales y garantía de derechos vitales En estos momentos los integrantes de las distintas delegaciones Pues plasman su rúbrica en estas carpetas históricas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 4. Definir un cronograma electoral para las elecciones presidenciales que serán realizadas durante el segundo semestre del año 24 5. La actualización del registro electoral incluido especialmente nuestros hermanos venezolanos en el exterior 6. La depuración del registro electoral 7. Todas las auditorías que requiere el sistema electoral venezolano 8. El acceso a los medios de comunicación de todos los candidatos y el pleno respeto a la libertad de expresión en medios nacionales e internacionales 9. Un mecanismo de verificación y seguimiento que es muy importante para velar por el cumplimiento de los acuerdos 5. La depuración del surprise